¡Suscríbete al canal! Cuando te pasas el 1 es lo que hace el 2, el 2, el 3 Así sucesivamente Perdón Modo de Ascensión 1, los élites aparecen más seguido Ya está, ¿vale? Luego en el modo Ascensión 2 es Los élites aparecen más seguidos más lo de Ascensión 2 ¿Entendéis? Así que cuando llegas a Ascensión 20 Más élites Recibes más daño Los élites hacen más daño Los enemigos hacen más daño Tienen más vida Tú tienes menos vida Hay un montón de cosas Y Ascensión 20 la verdad que se las trae bastante En fin Elegir una carta y agregarla al más o no es mala Te da una recompensa de 3 Tú eliges una Pero me sigue gustando esto ¿Podemos llegar a algún élite? Mira, con un poquito No, por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí sí Vale, por aquí sí Por la derecha Por la derecha puedo Estoy grabando, tengo audio Puedo ocurrir que lleguemos, eh Uf, el gancho Uf Mejorar o eliminar Me gustaría mejorar el gancho, la verdad Voy a eliminar una carta Hemos puesto un gancho Quitamos un golpe, vale Uf, la tienda Podría quitarme otra cosa Uf, el wafer No, el gofre Uo, tóxico es bueno El calibrador es bueno Ruptura No tengo ninguna carta para hacerle Hacerle combo Dos manos No es mala Grito de guerra es buena Onda de hierro Son buenas, eh Nah, voy a quitarme una carta Voy a quitarme el porrazo, yo creo Voy a dejarme el ¿Por qué te quitas el porrazo? Prefiero el gancho, la verdad Mi gancho es mi nuevo porrazo Tenemos dos todavía Podríamos llegar incluso a dos Con un poquito de suerte Si estos dos no son un combate ¡Ay! Digo, si estos dos no son un combate Llegamos a dos élites A uno de vida, ¿sabes? Voy a render Buen daño de área Esto lo haremos en otro vídeo, ¿vale? Lo de la llave rubita Lo haremos en otro vídeo Vale, da me render Flor mágica La curación es un 50% más efectiva Durante el combate No tengo nada para curarme en combate Hay una carta que se llama No me acuerdo, tío Caen rayos Y cuanto daño hagas Daño no bloqueado Te curas No recuerdo el nombre de la carta Espada humera me gusta Cofre pequeño Al comienzo cada combate Ganó uno de destreza Uno de destreza es uno de bloqueo extra, ¿vale? Está bastante bien El ruedo del capitán Al comienzo de mi tercer turno Ganó 18 de bloqueo Hay tres reliquias similares Esta... ¿Cómo era? Había como un yunque O algo así, ¿no? Había una que te da bloqueo En el primer turno Otra que te da bloqueo En el segundo turno Y la rueda del capitán Que te da bloqueo En el tercer turno Vamos a por el elite Me debilita O sea, vulnerable Mejor dicho Pero ganó bloqueo Lo cual es maravilloso Así que le bloqueo todo Gracias a la rueda del capitán Y te mueres ¡Vámonos! Calavera roja Mientras mi vida sea igual O inferior al 50% Gano tres de fuerza Ofrenda Sin dudarlo Es que sin pensarlo Vamos Curar 25 5 de vida máximo Mantener una reliquia A cambio del lamento Hay tienda por cercana Es que el arrepentimiento Es de las peores cartas O sea, de las peores maldiciones Que puedes tener Porque te quita vida En función de las cartas Que permanezcan en tu mano Al acabar el turno Si tú acabas el turno Con 5 cartas en la mano Te haces 5 de daño, tío Yo la odio, la verdad De haber alguna tienda por aquí Me la habría llevado No me va a arriesgar Me pongo vida máxima Forjamos una defensa O la ofrenda O la espada bumerán Haríamos 12 daño Por uno de ataque O sea, por una energía Perdón Pero la ofrenda La ofrenda simplemente Roba 5 cartas Bueno, venga, vale Simplemente, ¿sabes? Como si fuese poco Vamos al elite tocho Vamos al elite tocho La puta concha, ¿eh? Como la odio Vamos a pasar el turno A buscar el gancho Gancho Ahí está Puñetazo Ofrenda Otro gancho Esto quitaría 16 Y esto 4 por 3 son 12 Vale, pues esto mejor, ¿no? Rueda el capitán Muchas gracias Todo defendido, tonto Me como 15 Ahí no verá aquí delante ¿Qué voz es, por cierto? El de la... El de los fuegos Bloquear 6 Tiene vulnerables todavía Venga, va Vamos a bloquear un poco Y le puedo matar Le puedo matar Bien Peonza incesante Cada vez que no tengas cartas en mano Durante tu turno Robas una Hay combos, ¿vale? Para jugar toda tu mano Del tirón Joder, cada vez estoy más a la izquierda Y voy a jugar desde aquí Voy a estar aquí como Bromplay Hay combos que te hacen descartar O jugar toda tu mano La peonza es muy buena, ¿vale? Porque cada vez que no tengas cartas Robas otra Y robas otra Y robas otra Y hay combos infinitos Llave verde Vale, vamos a forjar Creo que voy a forjarme los bloqueos Yo creo, ¿eh? Más que daño Porque daño tengo de sobra ya Vale Podríamos buscar el gancho 6x6, 36 Relájate 6x4, son 24 Me defiendo de un polvo Vale Debilitado Vale Hay que acelerar un poco el paso Porque me va a tirar En el siguiente fuego Me va a tirar otra descarga tocha, ¿eh? Tu, 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 tu Pam Se viene Ah, 6x3 solo Pero me pega las quemaduras plus, ¿no? Está llenando el mazo de quemaduras El desgraciado ¡Uno de vida! Pum, 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 pum Venga, fuera de aquí Esto, la parca Esto es lo que os decía La parca 4 daño a todos los enemigos Y curas igual al daño Realizado no bloqueado Está muy bien, ¿eh? Está bastante bien Sobre todo con la flor mágica Creo que es un combo interesante, ¿eh? Flor mágica y parca Creo que no están nada mal Pam, 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 pam La corrupción Las habilidades Las cartas de habilidad cuestan cero Y cada vez que juegues una se agota Esto hace combo con la peonza No es tan buen combo ahora Porque tengo muy pocas cartas en el mazo Si tuviera 30 cartas Metas la corrupción La juegas Y todas tus habilidades cuestan cero Se agotan, ¿vale? Pero es como para ser un finisher ¿Sabes? Voy a llevar la parca Porque combina con la flor mágica Vale, tenemos un problema La tasa de té Desde luego que no, ¿vale? Porque ya no puedes descansar En zonas de descanso Aunque, bueno Teniendo suficiente vida Con la parca Y la flor mágica Puedes obviar El descansar, ¿no? La gargantilla es mala Porque solo te permite Jugar 6 cartas por turno Cosa que cuando juegues La ofrenda Puede ser una putada ¿Sabes? Y la llave maldita Pues te da maldiciones En cada cofre Lo cual es asqueroso Voy a llevar la gargantilla Y voy a intentar jugar Con las 6 cartas, ¿vale? Siempre que me la llevo En los vídeos de Cuando subía Slade 10 para adelante Siempre me arrepentía De cogerla Siempre Siempre cogía gargantilla Y decía Me voy a arrepentir Y me arrepentía Pero bueno Intentemos jugar con ella Vamos por la derecha, ¿no? Hay bastantes élites Hay la tienda allí Vale, gancho 4x2 son 8 Nos defendemos Y espada de humeral Ya no puedo jugar más cartas Eh, puedo curarme, ¿eh? 6 Me curaría más de 6 Supongo Por la flor mágica ¿Te puedo matar? Eh, flebotomía está muy bien Y con el poder de ganar fuerza Si consiguiese el poder de ganar fuerza Me vendría bastante bien Grito de guerra Va muy mal Contra gargantilla Terciopelo Flebotomía es muy buena, ¿eh? ¿Cómo es la versión mejorada? Ganas 3 de energía Por 0 A cambio de 3 de vida Es muy buena, tío Perder todo mi oro Pelear con ellos Voy a pelear con ellos Gancho Bien Hay que ir a por este tonto Puedo jugar dos cartas más, ¿no? Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto, ¿no? No me vale de nada Uh, 18, vale Grande la rueda del capitán, ¿eh? Venga, perfecto Más que la roja Debilitar a todos los enemigos En el primer turn No está nada mal Armadura espectral es buena, ¿eh? Tienes de bloqueo Por 1 Es mucho mejor que esta, diréis El problema es que es etérea Si no la juegas, desaparece O sea, cada vez que esta carta Te venga en tu mano Tienes que jugarla Y si no la juegas Desaparece el mazo Durante el combate Masacre Masacre me gusta Pero hay que tener varias Cada vez que la uses Aumenta su daño Es muy buena Realmente es muy buena la masacre, ¿eh? Uh, el Jax Podríamos transformar cartas Incluso Podríamos transformarnos golpes O me llevo el Jax Me llevaré el Jax Oh, el calendario de piedra Al final del turno 7 52 de ahí está muy bien Metalizar es muy buena Furia no está nada mal Espada infernal Es bastante buena también Estoy poniendo el Matrioshka Y el Metalizar, ¿eh? Matrioshka me gusta mucho ¿Me llevo el Metalizar? Sí Vale, derecha Tenemos doble élite ¿Merece la pena? Sí Poción de ataque Y poción de ataque Vale, voy a quitarme el Confundir La poción de ataque no es mala Vale, ganchito por la cara Ofrenda Ender Parca 3x2 son 6 Vale, me defiendo de todo Una carta más Aquí Hay que tener muy en cuenta La Gargantilla, ¿vale? Muy, muy en cuenta 7 Vale, pues gancho y golpe No sé si forjarme el Metalizar Sí, voy a forjarme el Metalizar Uno más de bloqueo cada turno No es gran cosa, pero está bien Vale, tontitos Esos ganchos No me viene nada para robar Qué pena, tío A ver, puedo jugar Memorias Líquidas O puedo tirar Parca No merece la pena, ¿no? Jugar Parca Puedo buscar la Memoria Líquida Y utilizarla aquí Bueno, a ver Voy a jugar el Jax Voy a jugar las Memorias Líquidas Me llevo el gancho Lo vuelvo a jugar Sobre el mismo tipo Una carta de ataque Ah Mala suerte Vale, esto es lo primero Jugamos una ofrenda Ender 7 y 8 son 15 Vale, me defiendo Me defiendo Y ahora saco Rueda de Capitán Por lo cual no me preocupa la defensa de ese turno Pero tampoco tengo ataques No podía atacar, ¿no? Con eso Bueno, te pones en la red No puedes atacar Es una putada, en verdad Vale, Masacre me viene muy bien Puedo jugar Jax Y así robo más daño Más vida, perdón Perfecto Me cura un poquito, ¿sabes? Igual tuve que haber matado a ese Porque hacía más daño Bueno La escupefuego es muy buena, ¿eh? Cuando tienes maldiciones en el mazo Y las robas ¡Pum! Metes un castañazo a todos los enemigos Escamas de bronce ¿Me llevo la llave de zafiro? Venga Solo me faltará la roja Que es en una hoguera Bueno, ya que estamos Ya vemos lo de la... Lo de eso, ¿no? Vale, aquí podemos hacer Jax Parca Matamos al tontito Vale, gancho Golpe Golpe Va a invocar más, ¿no? No eres pesado No eres pesado ni nada, chicos No eres pesado Vale, ofrenda Esto es lo primero Vale, ¿cómo hacemos esto, chicos? Esto es lo primero Una masacre por aquí Esto por aquí Dos cartas más, ¿eh? Esto y esto Bien 12 por 3 Uf, el gancho ¿Cómo me ha venido ese gancho, eh? Me come algo de daño Pero no lo suficiente Bien A ver, puedo focusearle Si le matas, huyen ¿Vale? Así que Me ha salvado la vida Ese gancho ahí Cuando agregue poderes Estarán mejorados No, no, no Por la derecha Tenemos doble hoguera Pero por la izquierda Tenemos una tienda Me gusta Vale, espérate Metalizarlo primero La masacre también ¿Cuánto va a ser? Me 15 Es camas de bronce, papi 7 por 3 son 21 Vale 15 Puedo hacerte algo de daño No bloqueado con esto No es mucho, pero Bien Eh, duplicación es muy buena Voy a quitarme la energía Vale Tenemos las 3 llaves Por la cara No era mi intención Buscar las 3 llaves En este episodio Pero oye Mira, el ancla Comienza el bloqueo con 10 Está el ancla Luego estaba Como un yunque Algo así Que te daban el segundo turno Y luego estaba La del tercer turno Que es la rola del capitán Me la podría llevar, eh Al principio de tu turno Ganas dos fuerzas Y todos los enemigos Ganan una fuerza Brimstone O sea, yo voy ganando Dos de fuerza Y los enemigos también Esto puede ser un poco Contraproducente, ¿no? Brimstone Tiene el mismo símbolo Del Isaac O sea, el símbolo Del Brimstone Me lo llevo, gente Igual es una cuenta atrás Eh, pues es una locura esto, eh O sea, pero esto ocurre siempre O sea, yo voy ganando dos Y ellos ganan uno ¿Qué voz es este, por cierto? El campeón Uy, el campeón Ganar fuerza El campeón Es igual un poco XD, ¿no? Es malo esto, ¿no? O sea, malo no es Pero Prefiero la combustión La verdad Y además mejorada Por el huevo congelado Vale Saffir Es muy buena combustión, eh Bastante, bastante buena Ah, que además es verdad Hacen combo Flor mágica Con sangre ardiente Hacen buen combo Torbellino, tío Mejorado además Torbellino es muy buena, eh Pero no No tengo maso para Torbellino Aquí me puedo llevar el Jax Y vos Vale, no sé si tirarme fuerza Aquí en este combate O guardarla Creo que voy a guardarla 12 de daño Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Creo que no voy a utilizar El combustión Voy a utilizar esto Voy a utilizar esto Bueno, venga, sí 12 de daño Vale, esperemos un poco Con el Jax Pum, 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 pum 210, ¿no? Sí En 210 cambia de forma Bueno, ya va a cambiar de forma Bueno, de forma De fase Au Tocarme prisa, eh Vale, me voy a tener un Ender Una Parca Y un golpe Hay que acelerar, eh Ahora me voy a pegar una hostia 16 por 2 Y no me viene el gancho Bueno, me defiendo un poco Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Tan, 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 tan Vale, le gano Sin mucha complicación Si las cosas se ponen feas Poción de sangre Pum, 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 pum Pum, pum, pum Frenesí la bufaron, ¿verdad? Frenesí creo que lo bufaron Antes te daba vulnerable cada turno O te daba dos vulnerables No me acuerdo Porque es una carta buenísima De hecho, me la voy a llevar Vale, jaula vacía Me quito dos cartas Que van a ser, evidentemente Dos golpes Frenesí es muy buena, ¿vale? Es una carta de poder Que te da un vulnerable O sea, que durante un turno Recibirás 50 minutos más de daño Pero a partir de ahí Ganarás uno de energía Cada turno Es la leche Es la leche, chicos Voy a buscar eventos Que me encantan Vale, combustión Frenesí Ofrenda Barca Esto por aquí Siete de daño Pues... No Ay, perdón Puedo ganar sin pelear, ¿eh? Les va matando La combustión Así que Un artefacto No me hace falta, creo No hay dolor Cuando goto una carta Gano bloqueo No Las locuras Nah, perdí cuatro Vida máxima Un jefe de acto uno Mejorar todas mis cartas Pero ya no puedo curarme Lo cual es una putada O ganar mil de oro A cambio de dos normalidades Nah, siempre voy a por el jefe Porque es como lo más sencillo, ¿sabes? ¡Olé! 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 Esmurfeamos rápido Parca 23 de daño Vámonos Estoy bastante fuerte Realmente Tengo un buen mazo Esto por aquí Un golpe Esto por aquí Tres de vida Vámonos Espérate Esto era el principio Y el final Vale Así no tengo que pegarle El pipa de la paz Puedo eliminar cartas En zonas de descanso Eso es bastante bueno Puedes ver una tumba Muy ornamentada Al otro lado De un camino flotante Al llegar a la tumba Te fijas en un hueco Para monedas de oro Con una inscripción Tachada arriba de él Si me la pongo Bueno, si pongo la máscara Gano 222 de oro Pero pierdo el debilitar ¿Hay tienda en el camino? Hay una tienda ahí arriba Vale Te pones la máscara Y la tumba se empieza a desintegrar Un pasaje secreto El pasaje está forrado Con innumerables bienes robados Y montones de oro Ah, ponérmela yo Vale, yo me pongo la máscara Y se abre un camino Esto es un evento Que ocurre únicamente Si tienes la máscara O sea, si has combatido antes Contra los élites Que querían robarte Les matas Te dan la máscara Y con esta máscara Consigues este tesoro Está bastante bien eso, eh Hay más eventos así ¡Eh! El enano este Vale Espada de humerán Lesión Lesión está aquí Porrazo A ver si hay alguna carta Que me interese No me interesa nada, eh No me interesa Otra parga quizá No, no me interesa nada Vale Puedo quitarme cartas O puedo fumar Podría mejorarme la masacre Pero creo que es mejor Quitarme cartas, ¿verdad? Sí Quiero quitarme los golpes Y me quiero poner el Mejorarme la masacre Vale Podemos ir por el centro Que hay un élite Sí, va a ser lo mejor Vale Ganchito en toda la boca Un ender Y un defender Esto por aquí Esto por aquí 9 daño Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí No le mato Pero si hago así, sí No quiero nada Uh, mira Son nuevos O sea Este no les habíamos visto Todavía, ¿no? Esta tía es sencilla Si le vas matando las dagas La tía no hace nada ¿Vale? Vamos a ponernos esto Vamos a meternos el Jax Podemos tirar una parga en área Bien O sea, si le vas matando las dagas La tía va perdiendo turnos Entre comillas Ahora me va a pegar una hostia tremenda Pero bueno Vale Combustión genial Esto por aquí Va a invocar otra daga No estoy teniendo muy en cuenta Esto cuando me agoto la mano Pero bueno No importa Eh, la cornamusa Tenemos el combo No Tenemos el combo Ah, que no lo compré Coño Que no lo compré El otro que daba en el primer turno Este en el segundo Y este en el tercero Bendición de la forja No Cuando pierdo vida por una carta Ganamos de fuerza Uff Tenemos combo, ¿eh? Por cada cinco cartas en tu mazo Curo tres vidas cada vez que entro a una sala de descanso Ya no tendré que curarme Y el shuriken Cuando juego tres ataques en el mismo turno Ganamos de fuerza Uh Le hemos sacado bastante partido a la matrioshka, ¿eh? Bastante partido Vale, aquí quiero forjarme La masacre Y luego quitarme el otro golpe que me queda, ¿vale? Vale, la cabeza pocha esta Ofrenda Mira, ruptura Me viene muy bien Metalizamos Jax Ganamos el doble de fuerza Masacre Y me va a pegar de nueve No quiero que me pegue de nueve Así que Me defiendo Defensa de la cornamusa Vale Frenesí Defender Ganamos fuerza también Esto por aquí Y esto por aquí Ganamos un montón ¡Eh! El gancho, ¿lo veis? No tuve en cuenta esto Madre mía, la fuerza que gano Lo he hecho al revés La defensa primero Esto aquí 30 de daño Relájate, ¿eh? Esto Mira, podría ganar fuerza infinita aquí Esto va primero, Herrier Tonto Vale, deberías morirte, ¿no? Esta es bastante buena, ¿eh? Esa carta es muy buena Bueno Vale, a ver Ofrenda Podemos tirar una buena parca A ver, podemos defendernos Y tirar una buena parca Y nos vamos a curar un montón Y entonces hay que matar A este No llego a matarle, ¿verdad? Pero a este sí Tu-tu-tu-tu Va a defender Ender ¡Ole! Nada Fumar Me quito el golpe que queda Tenemos un mazo pequeño Y bonito Tengo muy poca defensa, realmente, ¿eh? Fijaos la única defensa que tengo Todo lo demás es ofensivo Y el metalizar, vamos Vale, quería llegar yo Puedo ponerme un ataque al principio de cada turno O sea, al principio del combate Que sería gancho De hecho lo voy a hacer Voy a ponerme el gancho Que me venga siempre de mano Para debilitar Cada vez que aplico una desmejora A un enemigo Recibe Siete de daño Esto es bastante bueno, ¿eh? Porque con el... Cada vez que metas esto El gancho Que es una desmejora Débil y vulnerable Recibe daño Lo que no sé si cuenta Como uno, como dos O sea, recibirá catorce de daño O sea, por la desmejora del débil Y por la desmejora del vulnerable Vamos a probarlo, ¿vale? No hay dolor Tronido No quiero nada No quiero nada Nada, nada, nada Nos podemos quitar una carta Y aquí nos podemos mejorar algo Vale la pena Un defender Voy a haber quitado una carta Con el fumar, pero bueno Vale, vamos A ver, ¿cómo hacemos esto, chicos? Ofrenda, lo primero Me gustaría tirarme doble y metalizar, ¿eh? La verdad A ver ¿Cómo hacemos esta vaina? Ruptura Jax Creo que voy a hacer gancho aquí Vale Aunque gane fuerza No importa, ¿vale? Doble metalizar Me parece bastante importante Combustión seguro Perrm, 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 perrm 81 me he curado Tenemos 16 de fuerza Es que es muy buena, tío De verdad, ¿eh? O sea, el... La ruptura es Dios Si tienes un mazo Con cartas que te quiten vida Ofrenda te quita vida Flebotomía te quita vida Combustión te quita vida Cada turno O sea El Jax me quita vida O sea, es que es la hostia, tío Ah, le ha pegado doble, ¿no? Le ha pegado doble daño Con la desmejora Esto por aquí 6x4, 24 Quiero utilizar el frenesí Pero es que me voy a comer una hostia Bastante guapa 32 de fuerza Vale, 42 de daño Gracias a este gancho Gracias, 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 gracias Tío, me pico a un costado 15 de daño Hmm... Te preguntas ¿He estado aquí antes? El corazón late fuerte y más fuerte Mientras tu conciencia se desvanece Un repentino impulso de energía Emana de tu interior Sacudiéndote y despertándote El corazón retrocede hacia arriba Una gran puerta se revela en su lugar Esto ocurre cuando tienes las tres llaves, ¿vale? Pum, 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 pum El final Tenemos una hoguera en la que podemos forjar Forjar la parca Es que la mejora de la parca Me parece tan... Eh... De 4 a 5 de daño, ¿sabes? Creo que prefiero fumar Y quitarme la flebotomía Porque no la estoy utilizando para nada Me da fuerza Gracias a lo otro Pero... Tenemos una tienda en la que no me va a llevar nada Quizá una poción Hmm... Onda, el choque está muy, pero que muy bien, ¿eh? Voy a darme la poción de curación Vale, estos tíos son jodidos No, lo siguiente ¿Vale? Estos tíos lo que hacen es Eh... Te pegan mucho si te dan por la espalda Si les atacas, te giras ¿Vale? 5 por 2 son 10 Este me tengo una desmejora Desmejora Vale, esto es un problema No puedo utilizar frenesí Ni de coña Vale, hay que aguantar y tanquear, ¿eh? Vale, combustión Desarmar Masacre Ender Tengo que matar a uno Lo más rápido que pueda, ¿vale? Vale, 2 por... Tengo que girarme hacia este lado Como sea, ¿eh? Vale Ganchito Ves, te giras Y recibes menos daño Si le estás mirando Eh... Parca no Ruptura 2 cartas más 2 cartas más 25 y 3 por... Son 6 Son 31 Vale, defender Vale, no van a atacar Eso me da cierta paz 20 de daño 20 de daño Va, voy a jugar esto Estoy tanqueando, ¿eh? Buah, no me vale nada la parca, tío Bueno, puedo jugarla ahora No sé si le mataré Bien, le mato, tío Bien, bien, bien Uf No pensé que le fuese a matar, ¿eh? Con la parca Vale, tanqueado, tío El oricalco Si termino turno sin bloqueo Gano 6 No es malo Me voy a poner No hagas caso, tío Tengo muy poca defensa Vale, el corazón A ver Este boss He llegado muy pocas veces Realmente, ¿eh? Y en ascensión Menos todavía Pero sé que solo puedes Hacerle 300 de daño O sea Solo puedes hacerle 300 de daño Cuando se agota Creo que pasas O sea, se vuelve inmortal Tienes que pasar turno El tío te mete Como no sé cuántos Estabas alterados Es bastante tocho, ¿eh? El cabrón es bastante tocho Ruptura Por cada carta que juegas Te lo devuelve Con el latido de muerte Es un hijo de puta Vale, ofrenda Así que vamos a jugar Me quedan Solo puedo jugar dos cartas más Vale Esto no está mal 0 por 12 Ja, ja Te ha dolido ¿No, puerco? Vale, esto me lo voy a quitar Uf, 41 Vale Voy a beber una poción Voy a beber la poción de sangre No, espérate Esto puedo guardarlo Yo creo Se bufa, ¿no? Joder Se ha quitado el daño, tío Vale, esto por aquí Esto por aquí 42 de daño Es muy jodido este boss, tío Es muy jodido este cabrón, ¿eh? 4 por 12 Voy a morir De hecho Tengo que jugar esto No creo que me lo haga, ¿eh? Jugué la defensa muy tarde Tenía que jugar a primero 6 por 12 ¿Me muero? Son 48 Es muy jodido, tío Aquí tienes que venir con un mazo Bastante Tocho Para ganarle a este pavo, ¿eh? Creo que nunca le he ganado el corazón O le gané una vez Sí, le gané una vez con Con el defectuoso Con una build de escarcha Le gané a este tío Porque como veis Hace mucho daño Entonces tienes que tener cartas Que le reduzcan el daño Porque la mayoría O su ataque más potente Es el multiataque Entonces si le reduces el ataque Le puedes bajar a 0 por 12 ¿Sabes? Entonces te hace 0 O 1 por 12 2 por 12 Que está bien Pero si no le reduces el daño Te va metiendo cada vez más Y más Y más Y más Entonces tienes que matarle rápido Y encima aguantar Amuleto o Mamori Negamos las dos siguientes maldiciones Los enemigos normales Dan una recompensa Carta adicional Y la pala Podemos excavar reliquias En las olas de descanso Está bastante bien Pero bueno Hemos sacado Ascensión 2 Habéis visto El verdadero final O sea El boss final real Que es el corazón Y... Capitulazo, ¿no? Espero que os haya gustado Déjate un like Y nos vemos Chao